Chorlín, no puedo creerlo. Sigues tocando. Profesionalmente. ¿Es que te has hecho músico? Soy compositor. Hay que pagar facturas. Ya. Te espero en la orilla de mis miedos, anda, pasa. Estoy jugando con fuego en el salón de mi casa. He venido a ver al niño que dejé sin padre, pero tiene mis ojos y algo parecido a un hombre. Me encierro rayado de tanta mierda, yo sé que en el fondo nunca visteis al poeta. Una mujer aprieta el gatillo de la indiferencia, y esa es la diferencia que mantengo con vosotros. Que sobrevivo por impulsos, cuántos falsos me amaron de mis versos. Si yo dejara de escribirte para siempre, espérame en la orilla, espérame que vienen curvas. Redentoras, putas a punta de pistola. Mi conciencia está escribiendo epístolas. He visto las lágrimas pisadas por mi suela, subiendo mi aterrao saber que sueño vuela. Se calan las lluvias, se matan los hombres, voy a darme al amor de quien padezca hambre. Diré a la tristeza que vienes de mi parte, dile que soy el F y ella ya me conoce. ¿Cómo puedo estar tan solo con lo cojonudo que soy? Entro en tu Maya Space, para que lloren estos ojos tu fracaso. Please, please, de los Smiths rompe mis cascos. Esa mirada mía a través del vaso, mil besos con el humo. En España hay dos poetas a lo sumo. Y uno me mira en el espejo, el otro está flipando y es el hijo de mi viejo. No me importa nada en este mundo de los vivos muertos, de los vivos expuestos que creen que están triunfando. Yo puse el fin y él hasta cuándo, guardo con cariño las fotos de aquellos años. Cinco minutos más para mi vienda. Y este poema es subversivo, chingando una canción de jazz. Hasta que vino lo que vino, y no puedo volver atrás. Y no vas a volver conmigo, y que importa a todos los demás. Y que llore todo lo que escribo. Yo, como me gusta llevar a las chicas más guapas de la ciudad al Jimmy Glass. Un club de jazz en el centro de Valencia, en el Carmen. Son idóneas para mi hipersensibilidad y mi alcoholismo. Esas noches son maravillosas. Salgo del bar y me hacen las olas las camareras. Hace una hora era un poeta y ahora un borracho de mierda. Mi dolor es un palacio de tristeza. Donde llegaron mis males jamás llegaron mis empresas. Busca tu minuto de gloria entre mis piernas. Mi poesía devuelto a tu novio a las cavernas. Ahora todo será como leer la Eneida. Rescato algunos versos de... Ni en hadas, ni en quinielas. Y sabe dulce hasta el sabor amargo de hace años. Cuando era dueño de nadie y no nos corrompíamos. Eso que me has pasado era un tema o un calvario. Saben mejor tus besos en mis labios. Sueños turbios en el jardín de mis delirios. Relojes de mercurio. Lloré sobre el diluvio. Me ves como un hombre sin recursos. Me lloras y no hace falta que les digas que la culpa era del humo. Sabemos que estoy enfermo. Me fatiga la ansiedad de tu recuerdo. He vuelto con lo puesto y todo puesto. Y mis días son una pantomima a tu cielo abierto. Prefiero hacer mileses del camino. Jugándome los cuartos a que pierdo. Los besos que te di que no los dimos. Así se hicieron hambre nuestros cuerpos. ¿A qué sabe mi boca aún te necesito? ¿A qué suenan las lágrimas que te miento? ¿A qué huelen las sábanas sin delito? Ni pena que yo pague en mi tormento. Que sí que ahora te fumas la tristeza. Que ya no veo charlis en tus ojos incendiarios. Que voy de whisky y merca hasta las cejas. Que ya no tomas tierra en mis andenes solitarios.